¡El Mirá! ¡El Mirá! ¡El Mirá! ¡El Mirá! ¿Para Lindo estamos nosotros acá? ¡Hola Susana! ¿Cómo estamos? Una vez más acá en esta fiesta Internacional del Turismo No mingguelos No mingguelos No mingguelos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está el turismo en corriente hoy? No, y el stand te está marcando la pauta de que hemos duplicado la cantidad de prestadores privados, que está casi el 90% de los municipios, así que muy, pero muy contento por ello, porque eso significa que el sector ha creído en nosotros, que hemos dado confianza en el sector, así que muy contentos por ello. Corrientes tiene pa' ayer, no lo vamos a negar, la sangre del chamamé bailando te encontrará, nadie sabe bien por qué, cuando por bien te pisas, y bien pues la conoces, no te olvidas nunca más. Oe, 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 oa, un chamamé volando va, oe, oe, oa, un chamamé y un carnaval.